hola seguimos acá ahora no voy a decir el lugar porque la otra vez lo dije y lo dije mal así y me corrigieron entonces como no sé cómo dijiste florestería pero no es florestería y como florestería florestería y como la merci así es donde el chino de las flores de carmen esto que bonita rosas así así cuando ya tiene como unos cinco días de cortado cuando está digamos no dice señor son para el joven pero por qué tiene el polen que tiene a es que se tiene el polen que le dicen va y eso es por eso que se ponen acá las abejitas como unas 100 abejitas la carne está tirando al color de la girasol a favor a puro patito carajo con tu gran manojo así de girasol de ese tamaño ajá no pido más dice el chino que han hecho acá ramos buchones se le dice a esos grandes ramos de arroz ajá la gente lo pide para sus novias sí para sus novios para sus novias y hoy pidieron algo para su novio ajá si carmen hasta allá y ahora está retirado pero bueno amigos no vamos a estar también lo que me recuerdo una vez que llevaba llevaste lo de charles despacio cuando fue el arreglo que llevamos para el cumpleaños de charles nos dilatamos un buen y allá voy pero donde vienen a los gente va a tomar una hora si a la garaje si me imagino si no hay que bajarle lo de atrás si pues pero si está bien bonito vamos a ver que hacemos ahí ya estamos a focarlo bien por acá esa mujer no sabe lo que le espera el día de hoy fruta y perdura y va a decir mandarina mira que lindo bueno pues ahí si como dice manzana roja, manzana verde, uva bueno entonces este como decía carmen no se lo esperaba carmen si esta mujer no se espera manzana verde y pera verde nosotros no sabíamos que había dos clases de pera ah no lo sabían mira la esta es la que más se conoce la que yo conozco es la que le he colocado a los arreglos la que me usa a mi y de ahí es esta otra ah si no es cual está pero esas esas solo la venden en en la despensa o la verde si la venden aquí en el mercado si pero es más rica la verde que la otra tiene sabor diferente diferente ¿cuál es más rica? las dos o son ricas pero depende de la persona ¿cuál le gusta? la verde o la que sí y pues bueno chicas entonces pues vamos a ver la reacción de la persona y cuando le digas de quien es o de parte de quien de quien se la están mandando está muy bonito si la verdad que si está muy bonito y pues también a ver si la persona eligió eso ah bueno con flores y con frutas o sea que la persona lo eligió lo que ha visto del cumpleaños de Mercy los detalles a doña Zambra ajá y dijo que en cuanto salía y así como estaba ¿sabes qué? la verdad va a ser realidad va a ser esa entrega así pero no es ro pero pero bien porque cuando mire somos sus cómplices cabal porque cuando mire también el video me da la relación de la persona y que le va a decir porque como va quedando bueno entonces yo creo que nos enviamos a chicos vamos permiso Susi ay allá está seguimos yo la miré asustada de que la Carmen le dijo a Odalis que fuera a traer un trapo no entonces nos queda viente que viente que viente que viente que viente que viente que despacio agarra la mano viente papa viente 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 bien cambiadita anda la sucia recién bañada recién bañada bien fresca tráeme el palo apatulul aquí no del otro lado ahí que la carga la vieras amarrado no tan fuerte ahí se mira clarito eduardito no mira eduardito nos vamos a llevar a tu mamá si te va a llorar mejor no ay no bueno Susi voy a ir allá las sorpresas sigue anda Juan mire no toco el agua no vayan a decir besos ni se le mira la cara a la esposa como si miras ala ala vean 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 hay a mina porfa disculpa gracias quiero estirar un poquito más para acá para que no toque eso si no se van a caer los dulces la piñata no va a servir otro negocio para Susi bueno pues ahorita si la vamos a acercar aquí bueno Susi a la cuenta de uno dos dos y tres sorpresa esta bien bonita le gusta un arreglo de flores con frutas para Susi vean para Susi que hermoso cuáles son sus flores favoritas estas me gustan ay las girasoles esas son mis favoritas si son muy hermosas para la mayoría de mujeres creo que me gustan las girasoles si a mi me encanta son bien bonitas bien bonitas bueno pues entonces esta muy hermoso vamos a mencionar a la persona que hizo este detalle chica Susi admirador quien te mira Susi si ahora si lo pueden poner de lado si va por favor para que si se enfoque bien y que ella ajá y que esta ella la pa y que Carmen se ella se haga un poquito más para acá y Carmen ta ella que esta aquí si aquí porque ella la ajá si entonces Susi esto va de esto viene de parte de Ramón Romero 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 de puerto rico y esto te lo manda con mucho cariño para tu persona que te admira mucho se va por puerto rico no? sos una mujer muy muy linda dice trabajadora trabajadora luchadora mamá luchona si y no le importa ser el papá del niño mira susie yo ni le he preguntado vaya Susi альной Swan Petersburg Uva, pera, mandarina Lo que no conseguimos es la uva verde Sí, pues eso cuesta Entonces, él mandó esta cantidad, mira Mercy 771 Él mandó 771 Y Se gastaron 300 quetzales en el arreglo Exactamente 300 quetzales Y sobraron 471 Ahí se lo voy a entregar a Susy Y después le digo para qué es Mire Susy Ok, 1, 2 3 4 20 40 60, 70 Y 1 471 Él es para que compre su vuelo Para Puerto Rico No es admirador secreto Es un admirador Que se quiere dar a notar Que le quiere dar a notar Hasta dijo su nombre Ramón Vaya Susy Es que no es secreto ¿Le habían regalado flores alguna vez? No No, es primer vez Sí Puchica Susy Y a mí me gustan los girasoles Es un pretendiente de Susy Ajá Desde Bueno, él es nacido en Puerto Rico Pero está en Estados Unidos Ajá, eso es lo correcto Y dijo que ese dinero Queda como fondo Para arreglarle la dentadura a Susy Porque la quiere bonita Sí Más Más de lo que es Para que quede bella Me dijo Para que quede bella Me dijo Sí Fue Vaya Susy Puchica Va con todo El Admirador El Admirador Ahora Susy Si le quiere agregar algo acá A su admirador Ah, que le agradezco mucho Por este detalle Que me mandó No me lo esperaba Y muchas gracias Por este hermoso detalle Ahí nos aseguramos Que quedara lindísimo Veníamos despacio Porque lo traíamos de la nueva Ajá Y por como es bien delicado Sí Allá tenemos a los chinos Que lo arman Excelente Y si se desarmaba Ya no lo podíamos armar nosotros Ajá Entonces por eso mejor lento Y seguro Que rápido Está bien bonito Todo Y las flores Son las más descendidas Que hay Vean Las girasoles Están bien descendidas Igual las rosas ¿Estos cómo se llaman? Lirios Lirios Ellos son bien hermosos Ajá Ajá Bueno pues entonces Lo que quedó Es para fondo De la dentadura Ajá Ahí está el suscriptor Ramón Y Saludos a todos Ya cumplimos con Con este Somos cupido Así es ¿Va que sí? Quede la portada Ahí solo ella Solo ella Acérquese para acá Para que se mire Ahí está Adiós pues Susy ¡Gracias! Adiós pues Susy ¡Gracias!